Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho Decido en tu vida, solo tu desecho Que después que... Satati, se estás cogiendo de la cámara Y sin el movimiento, dices que te deje sola Y para colmo de mis males, solamente yo sabe Lo que te he defendido, la gente me cura Que no me convenía, que tú no eras buena Y yo que no creía, que a mí no me gustaba Porque yo no soñaba Hierro, payuto, papa Pero este uno parece que es un poco parado Malandrines alterados de Pomona, California Qué rico eso Fueron 1800 records Es todo ¡Fueros, saludos! Comiendo Allá El Juan y el Checo Allá Allá El Pelón y el Bueno Y el Tiro